Llevaron una prepago, como porco de sin puta, y en la foto allá salía el tiro fijo computa. Y el computador de reyes, disquete mira tu wi-fi, y cuando cayó la bomba solo dijo ay, 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 ay. Cuando les cayó el bombazo, no sabían qué decir, pues fue como si le dieran el control al suprimir.